Así comencé este viernes de Black Friday. Mal. Resulta que cuando ingresé a mi cuenta recordé que solo tenía poco más de 2.000 monedas. Fue ahí cuando la gente de IG Vault se comunicó conmigo y me regaló dos órdenes de compra por 200k para poder hacer videos. Quizás piensen que estas imágenes que ven de fondo son efectos de ciencia ficción o ilusiones ópticas, pero créanme que son imágenes reales solamente a mayor velocidad. El sistema de entrega de IG Vault es simple, rápido y muy efectivo. Además cubre el 5% de impuesto de eSport. Luego de que tu pago se realice por medio del sistema cómodo, las monedas llegan solas. Además con mi código SEBASARG mayúscula podés obtener un 6% OFF del total de tu compra. Toda la información y el link de la página web lo podés encontrar en la descripción de este video. Comencemos. Al parecer en unos minutos van a aparecer unos nuevos sobres. Ojalá sean los sobres de 100.000 que los vengo esperando desde que comenzó el día. Esperemos que la suerte nos acompañe amigos. En unos minutos ya están llegando. Al parecer las chances se han incrementado en un 50% del 0,00001. Han pasado al 0,00002. Por lo cual las chances son mejores. Siguen sin aparecer. Plata. Oro. Plata. Vamos a salir. Vamos a volver a entrar. Deberían aparecer. En breve ya deberían estar. Los sobres de 100.000. ¡Ahí están! ¡Ahí están! 15.059 minutos. Vamos con el primero. Que lo pido. Que lo pido por el amor de Dios. MD. Turán. 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 ¡Gay! ¡Ha tocado! ¡Gay! ¡Ha tocado! ¡Gay! ¡Que vuelvo loco! A ver lo que vale. Felicito. A ver en qué precio andás. O 38.000 monedas. Aproximadamente. Bueno. Vamos a guardar todo. Todos los artículos al club. Vamos a abrir uno más. ¡Dale ya! ¡Bastante pobretón! ¿Cómo bajan esos sobres ya? 3.400. Se comieron. Dale ya. Te lo pido por favor hermano. Te lo pido por favor ya. Dale hermano. Dale. David Luis. Pero no vale. David Luis. Luis Gustavo. Terstegen. Alves. El Menemco. Dante. Remi. Una Vergara Leumann. Vergara Leumann. Todos al club. Corriendo ya a abrir de la otra cuenta. Sacame de acá hermano. Vamos de la otra cuenta. Salguí. Salí. Rápido. Dale hermano. Sí. 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 Abandonar. Sí. Vamos. Vamos con la otra cuenta. Vamos que quedan 12.000 sobres. Deberían quedar. Vamos. Cambiamos de usuario. Dale. Sí. Dale hermano. Vamos. Dale. Ya. Dale hermano. Dale. Conectá. Que quiero abrir. Que quedaban 12.000. No llego. Conectá. Vamos. Vamos a la tienda. Dale. Dale. ¡Carga! Pero. Pero. ¿Cuánto vas a tardar? ¡Otro más! ¡Estás cargando! Sí. Me estás cargando Ultimate Team. Me estás cargando. No podés tardar tanto hermano. Ahí está. Tienda. Tienda. Dale. Sobres de 100K. Pack de oro. Dale. Actualizala rápido. ¡Rápido! No hay más. Posta. No hay más. No sea malo. Pero si vos sabés. ¿Cómo no va a haber más? ¿Cómo no va a haber más? Amigos. Esto han sido estos dos sobres de 100K. Me quedé así. Pirulón. Más que nunca. Tenía para abrir otros dos sobres de 100K. Pero no pudo ser. Amigos. Like. Suscribirse. Comentarios. Quiero saber qué les ha tocado a ustedes. Recuerden que mensualmente va a haber sorteo de monedas de la mano de la gente. Dije. ¡Vau! Like. Suscribirse. Los espero en el próximo video. Yo quería más. Yo quería más. ¿Cómo no voy a llegar? ¡Más que no voy a llegar! ¡Vamos! Gracias.